Luego de transcurrir 50 años de su creación, por primera vez la unidad deportiva de Torreón contará con dos canchas de fútbol soccer con pasto sintético. El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís inició los trabajos. Dos, tres, enhorabuena y muchas felicidades, éxito. Las obras ameritarán una inversión de 5 millones de pesos. Aquí serían las primeras con pasto sintético, serían las dos primeras. Después de casi 50 años de existencia de la unidad deportiva, hoy va a tener sus dos primeras canchas de pasto sintético. Aquí tiene una gran afluencia, una gran demanda. Hay un número exagerado de equipos todavía mayor que en el resto de las unidades deportivas. 5 millones de pesos la inversión. El recurso directo de la Cámara de Diputados fue conseguido por el diputado Refugio Sandoval y esperamos que el año que entra, como lo dije ahorita, pueda él sostener otras dos canchas para seguir avanzando. La deportiva tiene una inversión de alrededor de los 10 millones de pesos en mi administración. Adelantó que para el próximo año se contempla la construcción de un campo de fútbol americano y dos canchas más para fútbol sóccer. Estoy metiendo un proyecto también donde está el velódromo de aquí de la unidad deportiva para ver si lo hacemos ya con gradas, un campo de fútbol americano. Bueno, esperamos que sea autorizado dentro del presupuesto de egresos de la Federación. Del velódromo son 11 millones para transformarlo a un campo de fútbol americano con gradas y serían otros 5 millones para otras dos canchas de fútbol. Al evento asistió el diputado federal José Sandoval y el exjugador del Santos Jaret Borgetti. Con imágenes de Alejandro Hernández, para RCG Informa, Alfonso Hernández.